Bueno, ya vamos poco a poco llenando aquí Dubinarik. No tenía mucho estilo, pero luego arrancó y cogía uvas como un gocho. Si lo probamos sería dulce, mosto de la uva, vamos. Muy dulce. Vamos a probar un poquitín porque esto es tu manjar, ten cuidado porque esto me va a dar una cagalera.